Con el eslogan tu mascota, tu derecho, tu responsabilidad, cientos de habitantes con sus mascotas llegaron al festival Canino que se realizó en la localidad de Bosa. Allí recibieron charlas sobre el ciudadano y el bienestar de sus animales, además protección del medio ambiente y sobre los comparendos que se le aplicarán por no recoger las heces de sus mascotas o por tenerlos sin bozal. Jonathan Orobajo, reportero digital de Canal Capital, estuvo en esta jornada. Nos encontramos en la localidad de Bosa donde se lleva a cabo uno de los festivales caninos que busca sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de la tenencia de las mascotas y de cómo evitar que las heces queden expuestas en el espacio público. Con el eslogan tu mascota, tu derecho, tu responsabilidad, fueron arribando cientos de propietarios con sus mascotas para sensibilizarlos sobre el cuidado y bienestar de nuestro mejor amigo y la protección del medio ambiente. La idea es sensibilizar a las comunidades sobre la tenencia adecuada de mascotas, sobre amarlos, quererlos, respetarlos. En el festival SET se quedaron más de 500 kits para mascotas que contienen una pala, bolsitas, champú, hueso de carnaza y un bozal para razas peligrosas. Para cualquier tipo de mascota debemos recogerle los excrementos en una bolsa plástica porque si no vamos a ser objeto de una sanción de carácter de tipo económico de cinco salarios mínimos legales diarios vigentes. Yo como amo a mi mascota también amo a mi mundo, quisiera que cogiéramos conciencia a cada ciudadano, no solo tener una mascota significa tener cuidado, también significa tener cuidado hacia nuestra sociedad. Uno de los atractivos del festival fue el concurso de exposición canina, allí se premiaron a las mascotas por mejor disfraz, mejor pelaje, la forma de caminar y correr. Soy la ganadora por categoría mejor disfraz y me gustaría que estas actividades se hicieran más seguido para nuestros animales. Gracias a la Bogotá Humana por el agradecimiento que están haciendo con nuestras mascotas, esperamos que estas actividades sean repetidas. Informa, Jonathan Arabajo, su reportero digital, Noticias Capital.